Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido suscriptor, lo puedes pillar en G2A que tiene las mejores ofertas de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción Oh, 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 vale, muchas gracias, Pankri, te quiero ¡Ay chicos, pues toca ver la televisión, nos vuelva tranquila y con mucho silencio! No, ese senador es Kibbi Tyler, ¿quién es ahora? ¿Eh? ¿Sí? ¡Sí! ¿Sabes qué Kibbi es? Porque es que estoy ya súper enfadada ¡Eh, tú! ¡Tú! ¿Qué Kibbi eres? ¡Eh! ¿Qué Kibbi? ¡Kibbi Davy, ese! ¡Eh! Hola Pankri ¿Hola? ¿Has dicho Kibbi Davy? ¿Sí? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres Kibbi Diego? Ese está muerto ¿Cómo que está muerto? Yo soy Skibbi Diego ¿Eres Skibbi Diego? ¿Te acuerdas de mí? Claro, el bueno, el Kibidito, el bueno, claro Pero es que el esquivi David, pues no sé si lo sabe, pero intentó hacer cosas con, pues bueno, con la chica que te gusta. Lo sé, por eso he acabado con él. Vale, chicos, si queréis saber de qué estoy hablando, tenéis el vídeo en la descripción y aquí también lo podéis ver. Madre mía, es que el esquivi David se portó muy, pero que muy mal. Vamos, nos intentó hacer mucho daño. Lo sé, intentó robarme la novia y a esquivi Diego nadie le roba la novia. ¿Cómo que la novia? ¿Pero sois novios? Bueno, hoy seremos novios. ¿Hoy? ¿Por qué? Porque he venido a pedirle salir. Pero, pero, no, esquivi Toilet, no te lo puedo dejar, no puedo dejar que seáis novios. No, 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 no. Es porque la gente nos ha reventado el botón de like, esquivi Toilet, venga. Claro que sí. Díselo a la gente. Venga, todo el mundo tiene que dejar like y suscripción y comentar la palabra novia para que esquivi Diego tenga novia. O si no, les mataré a todos. Bueno, pues chicos, vosotros decidís o le dais like para que esquivi Diego le tenga novia o os mata. O sea, no sé, bueno, vosotros veréis. En fin, entonces esquivi Diego... Ya estoy cansado. ¿De qué? De ir a ver a mi mamá y que me pregunte si ya tengo novia. Ah, y de decirle que no. Soy la deshonra de la familia, porque aún no tengo novia. Bueno, no te preocupes, no todo es eso, pero ¿tú estás seguro de que quieres pedirle salir, de que si hay novios? ¿Tú sabes que eso tiene una responsabilidad? Un buen retrete tiene que tener una buena novia. Ah, vale, vale, bueno, pues si quieres te acompaño, no sé. Se necesita testigo, ¿no? Perfecto. También para pedir salir, plan... Porque si solo los dos sabéis que sois novios, no sois novios oficiales, ¿sabes? La gente lo tiene que saber. Lo tengo todo preparado. Ah, vale, 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 vale. Bueno, pues nada. Ya verás que sale todo a pedir de roca. ¿Pedir de roca? Bueno, por si alguien no lo entiende, roca es una marca de... de... de váteres. En fin, no, aquí es que estoy con su humor. Un momento. ¿Qué? ¿Estoy bien guapo? Sí, a ver, espérate que te peine un poco, espera. A ver, ahí. Ahí, ya. Bien peinado, bien peinadito, mi pana. Gracias, es que vengo de destruir una ciudad con el resto del grupo. Ah. Ah, qué bien. Bueno, eso... Hemos tenido unos problemas con los TV-man y los camera-man. Ya, ya, bueno, pues mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo. Madre mía, chicos. A ver, espera que le doy con la cabeza. Es que ¿cuánto le va a durar a... a... al novio? Si es que puede morir el día de mañana. Ay, va, que está con mago. Hola. Hola, Noah. ¿Qué tal? Soy yo, Esquivi Diego. ¿Te acuerdas de vi? Ah, eres Esquivi Diego, vale. No, no es... ¿Tú te acuerdas, no, Pascri? Sí, de Esquivi Diego igual no está muerto. Un momento. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Eh, hola. Es mago, no lo conoces. Es mago, no lo conoces. Es mago, no lo conoces. No, pero es mago. No, pero es mago. Hola, mago. Lo siento, Pascri, tengo que ponerme a cantar. No, es bueno, es bueno. No, es bueno, no te preocupes. Para asustarlo, ¿vale? Se va, vale, vale. Bueno, 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 ¿qué te hemos? ¡Vamos! ¿Cómo que bueno? ¿Por qué se ha puesto la música? ¿Por qué se ha puesto la música? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fuera de aquí. Oye, oye. ¿Cómo es? No sé quién eres, pero fuera de la casa. Hay un amigo de Noah. Somos amigos solos. Oye, Pancri, ¿puedes dejar de bailar, por favor? Vale, perdón. Ah, vale. Si es su amigo, me sirve. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Cuéntate aquí. Ah. Ay, que se ve. Pero, oye, no la trates así, ¿eh? No la trates así, a Noah. No, mago, mago. Es un escribidito. Ella se sienta si quiere. La trataré como yo quiera. ¿Cómo que como tú quieras? Oye, son maneras de tratar a Noah. ¿Puedes tener problemas? No, no quiero tener problemas, pero... ¡Mago, mago! Tienes que respetarlo un poquito más, ¿eh? ¡Mago, mago! Calma, calma, calma. ¿Qué silencio? Hola, Noah. Esto es un momento muy bueno. Hola, ¿qué bien? Llevo mucho tiempo pensando en ti. ¿Cómo que...? Cada vez que alguien me tira de la cisterna, cuando duermo, cuando como, cuando destruyo ciudades. ¿Qué? Y quería decirte que me gustas mucho. ¡Hola! Y es por eso que me gustaría que fuéramos novios. ¡No me lo vengan! Y es por ello que te hago el obsequio oficial de Skirt y Toilet. ¡Un váter! ¡Es un váter! ¿Esto es en serio? ¿Quieres salir conmigo? Sí, se han dado un beso y todo. ¿Qué? Que se han dado... Eh... Mira, escúchame, yo paso, yo me voy a mi casa, ¿eh? Yo no sé qué está pasando aquí. Esto es muy raro, pero me voy. Madre mía. ¿Sí o no? Sí. ¡Que son novios! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dame un besito. ¡Se dan un beso! Mira. Pero más bonito, más cerca, más cerca. No, no, no. Siempre va muy rápido. Poco a poco. Si soy novio... No, pero quiero verle un beso así de cerca. Va, va, va. A ver... Un momento, voy a llamar a mi mamá. ¿Cómo que voy a llamar? Pero que yo quería ver el beso, un mamá bonito... Es que siempre va muy rápido. A mí no me gustan las cosas tan rápidas. Pero tú estás... Hola, mamá. ¿Qué soy yo? Escribe Diego. Espérate, a ver qué le estás diciendo. Tengo que darte una noticia muy importante. Sí. Ya tengo novia. ¿Se lo ha dicho a la mamá? ¡Ay! Tu nombre es Noah. No, no, no es una bañera. Es una chica. ¿Cómo? No, no me gustan las duchas. Tampoco, ¿no? Yo quiero personas. Pero... Sí, pues mamá. A mí me gusta. Tendrás que aceptarlo. Bueno, bueno. Aquí hay discusiones con la suegra, ¿eh? Que no me voy a casar con un lavabo. Bueno, bueno, bueno. Que tenían un matrimonio acordado, ¿eh? Y me da igual que toda la familia sea el retrete. No, no. Yo quiero estar con Noah. Y si te gusta bien. Y si no, también. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Madre mía, qué romántico, qué romántico. Noah, se merece un besito. Se merece un besito. Ay. Hola, ¿qué tal? Perfecto, todo muy bien. ¿Sí? Qué bonito. Ay, mira, se me lo leo. Mira, mira, besito, besito, besito. Mira, besito en la frente. Oh, qué lindo. Bueno, Noah, quería pedirte una pregunta. Bueno, una pregunta no, un favor, perdón. Sí. ¿Podrías colocar el retrete que te he regalado aquí y sentarte encima? Ah, vale, es un poco raro, incómodo. Es para enviarle una foto a mi madre. Ay, qué incómodo. ¿Hago yo la foto? Vale. Sí, exacto. Bueno, sonreír, decir patata. Patata. Toilet. Bueno, toilet. Vale, ya, ya está hecha la foto. Es muy incómodo. Es que mi madre no se va a tomar muy bien que no esté con un retrete. Ya. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Esto, con otras personas. Digo, no sé, Skibidi, tú a lo mejor estabas también con otra chica o algo, o tú con otro chico, así que te guste. Yo no, nunca he tenido novia, te lo dije antes. Ah, ya, ya. Eh, disculpa, un momento, Skibidi. Entra, entra, Páncreas. Un momento, voy a ir al baño. Sí, sí. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? Pero... Pero a ver, a ver. No me lo puedo creer. Acabamos de empezar a salir y ya me ha sido infiel. Ay, no, está viendo el otro retrete. ¿Cómo que el otro? Hombre, a ver, no sé. Noa. ¿Qué pasa, Skibidi? ¿Me puedes explicar qué es esto? Pues es donde voy al baño. ¿Quién es este? No es nadie, no es Skibidi más. Oye, espérate, espérate, espérate. Tengo una pregunta. Venid aquí los dos. Venid aquí los dos. Eh, ahora que has dicho eso, Skibidi, Diego, de... ¿Qué pasa, ya no me quieres? Del engaño y todo eso, no me digas que ahora ella tendrá que hacer sus necesidades, en plan... ¡Ay! No, no, me niego, me niego, me niego, me niego totalmente, me niego. ¡Madre mía, así es como una relación con Skibidi y Toilet! No, 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 me niego, me niego, me niego. Pero esconderás la cabeza, ¿no? Obviamente. Me niego, no, eh, eh, mira, es que... ¿Quieres probarlo? Sí, que lo pruebe, que lo... ¡Venga, que soy novio, que soy novio, que lo pruebe! Que no, 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 es que me niego... Todo el mundo, chicos, que lo pruebe, que lo pruebe. Vamos a tener que poner unas normas en esta relación si quieres salir conmigo, pero... No, estoy preparado. Eso no es muy normal en el humano. Llego al momento. ¡No! Solo me voy a sentar, ¿vale? No voy a hacer nada. Así no saliremos más aún. ¡No! A ver, me siento por aquí, aquí, así. Sí, sí, ahí ya está. ¿Vale? Ya está. No me lo puedo creer. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué mal, no! ¡Qué mal! ¡Pakry, ven aquí, por favor, te lo pido! ¡Es que mi Diego, espérate ahí! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Ay, madre, que esto es buenísimo! Yo no sé cu... Yo empiezo a dudar de mi decisión, ¿eh? ¿De qué decisión? ¿De haber salido con él? Sí. Noa, pues para decirle que no, yo creo que va a costar más que decirle que sí, ¿eh? ¡Dios santo! Pero ¿cómo quiere que vaya al baño en...? ¡Ay, no! Bueno, ya son cosas tuyas, ¿vale, Noa? Ya un poco más puedo hacer yo. Pero te lo digo rápido porque es que no... Un momento voy, pero ¿quién es? ¡Hola, Mago! Oye, una cosa. Esto no puede ser, esto es una locura. Estoy pensando en mi casa y es una locura. ¿Cómo que te has echado novio? O sea, quiero decir, ¿cómo que te has echado de novio al esquivito y le desee? Eh, pues... ¿Estás loca o que te va a comer? ¿Qué peligroso? No, no, no es peligroso. No, esto pues no, esto bueno. Hace cosas muy raros y va muy rápido, pero me hace caso. Bueno, ya han hecho sus primeras cosas. ¿Sabes, Mago? ¿Cómo que te hace caso? Sí, me hace caso. Pero, pero... No ha hecho... Se ha sentado en la taza del váter y esto va muy rápido, ¿eh? ¿Cómo que te ha sentado en la taza? ¿Te ha sentado en su cara? No, pero porque... No, 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 él no estaba con la cara afuera. Ah, ah, vale. Pero bueno, él me hace caso y me quiere y... Sí, me quiere. Ah, yo también. También te quiero, ¿no? Como amigas, somos amigos y, claro, y Pankyri también te quiere. Claro, sí, pero bueno, pero... Ya sé que me quiere. Todos nos queremos. Pero no es el mismo querer, Mago, hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Yo sé que me quieres como amigo. Sí, a ver. Hay que respetarlo. Mira, pues, ¿sabes qué? Que sean muy felices, Mago. Es que hay que alegrarse de la alegría de nuestros amigos, ¿no? Pero, a ver, sí, pero es que está saliendo con otro. O sea, quiero decir que ese es que es de Toilet, entonces se la puede comer, está en apuros. No, que no se la va a comer. Pero sí es muy simpático, Mago. No te has empezado, pues, con mal pie. Mira, yo, 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 yo paso. Mira, pasa que hay un cuadro y todo. ¿Qué? Ha puesto un cuadro. Ya está poniendo sus cosas aquí en la casa. Me ha cambiado. Y aquí también. Esquib... Esquibidi, ¿dónde está? A ver, en tu cuarto. Para que tengas un recuerdo de mí. Pero, ¿por qué tocas mis cosas? Ahí va, mira. Porque, ¿quién quiere tener fotos que no sean de Esquibidi Toilet? Estoy flipando, en fin. Mira, yo paso, yo paso, tío. Yo me piro a mi casa porque esto es que no, no, pues, no es... En fin, me voy. Adiós. Adiós, hasta luego. Creo que está celoso. ¿Y por qué va a estar celoso? Celoso de nuestro amor. Mira, mira, le da otro besito, otro besito. Ahí va, le da un beso. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues, yo, yo espero que seáis muy felices, ¿vale? O sea... Sí, pero yo vivo sola, Esquibidi. Y deja de cambiarme los cuadros, por favor. Bueno, están chulos los cuadros, la verdad. Bueno, Pancry, ven que te digo una cosa, ya, por fin, a ver si puedo decírtela, por Dios. Vale, no, me vas a decir... Me vas a decir... Tú eres la novia de Esquibidi Toilet, ¿verdad? Sí, se supone que sí. Vale, pues, te tienes que venir conmigo. Lo siento mucho. ¿Cómo que me tengo que ir contigo? ¿Cómo?